Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a la clase del profesor Edwin Munevar, que hoy nos cedió su espacio, parte de su espacio para la realización del coloquio de licenciatura en física. Hoy tenemos un invitado especial de la casa también, lo que más disfrutamos es tener acá nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros profesores. Por supuesto todo el mundo está invitado, pero nos alegra mucho más cuando tenemos alguien de la casa. John Suárez es licenciado en física de aquí de la Universidad Distrital, es magíster y doctor en ciencias físicas de la Universidad de los Andes y miembro de un par de redes que me cuesta recordar el nombre, ahora tú nos cuentas, John, y pues viene a hablarnos sobre estas aplicaciones de inteligencia artificial y esta cuestión de datos, ahora nos lo vas a explicar bien, a la industria farmacológica, según entendí el resumen. Entonces, pues de verdad que es un enorme gusto, John, tenerte por primera vez acá en el coloquio de licenciatura en física. Bienvenido y nosotros de costumbre recibimos a nuestros invitados con un aplauso. Aplausos 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 Listo, bueno, buenos días, ya me presento César, soy John Suárez, es licenciado en física acá de la Universidad Distrital, magister y doctor en física de la Universidad de los Andes y soy miembro de la red de estudiantes colombianos en astronomía, RECA, y miembro colaborador del Dark Energy Spectroscopic Instrument, que es una colaboración internacional que estudia esta cuestión del universo. Hace observaciones de galaxias, pero ya más adelante les hablo exactamente de qué es DESI. Entonces, en el coloquio de hoy voy a hablar acerca de este tema que resulta bastante interesante, es la inteligencia artificial y vengo a hablarles de dos aplicaciones específicamente, una que fue uno de los resultados de mi trabajo de doctorado y otra que es un trabajo en el que venía colaborando hasta hace un par de meses. Entonces, inteligencia artificial en ciencia e industria, de la red cósmica de materia oscura a la detección de riesgos osteomusculares. Esta charla está dividida en tres segmentos principales, voy a empezar hablando un poco de lo que es inteligencia artificial y de los conceptos que están alrededor de este tema. Luego voy a hablar del proyecto de la predicción de los ambientes de la red cósmica de materia oscura y finalmente voy a cerrar con el proyecto de detección de riesgo biomecánico en miembros superiores. En este caso, la inteligencia artificial es transversal a los dos proyectos que aparecen ahí. Entonces, vamos a empezar por hablar un poco de lo que es inteligencia artificial. En resumen, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de algoritmos que lo que buscan es simular algunas de las habilidades que tiene el cuerpo humano. Entonces, hablamos de máquinas o de algoritmos que son capaces de realizar de alguna forma o de resolver tareas relacionadas con percepción visual, con detección y análisis de voz, con toma de decisiones y con procesamiento de lenguaje. Esto dentro de algunas subcategorías que son técnicamente visión por computador, procesamiento de lenguaje natural, que es más o menos en lo que está basado en ChatGPT, toma de decisiones, que tiene diferentes aplicaciones. Una de las más importantes es inteligencia de negocios y, pues digamos que esas son como las grandes aplicaciones que se enmarcan dentro de lo que es inteligencia artificial. En la figura de la derecha, bueno, en la figura, podemos ver de forma gráfica lo que representa la inteligencia artificial, donde, pues digamos que su categoría principal es lo que se conoce como Machine Learning o Aprendizaje de Máquina. A la vez, dentro de esta categoría de Aprendizaje de Máquina, se encuentra, digamos que también una línea de investigación que se llama Aprendizaje Profundo y es en lo que se desarrolla principalmente redes neuronales. A lo vez, tanto Aprendizaje de Máquina como Deep Learning se dividen en dos tipos de algoritmos principales, algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados. Ya vamos a ver un poco de qué trata cada uno de estos. Y algo muy importante que es transversal tanto a la inteligencia artificial como a la aprendizaje de máquina y al Deep Learning es la minería de datos. Todos estos algoritmos de inteligencia artificial no se hubiesen podido desarrollar si no existieran las máquinas que procesaran esta información y la información que está siendo procesada. Entonces, es a partir del surgimiento de estos grandes volúmenes de datos, a partir de la Internet, redes sociales, que se han podido desarrollar todos estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, este es como el gran background de lo que podemos entender como inteligencia artificial. Ahora, ¿en qué se diferencian los algoritmos supervisados de los no supervisados? En el caso de los algoritmos supervisados, principalmente se usan para tareas de clasificación y de regresión. En el caso de las tareas de clasificación, como podemos ver acá en la figura de la izquierda, tenemos un conjunto de datos, que son estas esferitas rojas y las estrellas azules. Entonces, de esos datos podemos extraer características, como puede ser el color, rojo y azul, o el número de puntas, cinco puntas o cero puntas. En el caso de estos algoritmos de clasificación, lo que buscamos es separar los datos, obtener categorías o identificar categorías, a partir de esas características que extrajimos previamente. Entonces, el algoritmo va a aprender de esas características a seleccionar o a clasificar los datos. En el caso de la clasificación, tenemos categorías determinadas, es decir, tenemos grupos, puede ser el grupo cero o el grupo uno. En el caso de regresión, esta variable a predecir es una variable continua, puede ser un valor entre cero y uno, cero punto uno, cero punto dos, cero punto tres. En ese caso, pues sería una regresión. Para los algoritmos supervisados, necesitamos tener las características de entrada y tenemos que tener a cuál es el punto al cual debe llegar el algoritmo, es decir, qué es lo que debe predecir. En ese caso, eso que debe predecir lo llamamos etiquetas o lo llamamos targets. Entonces, tenemos las características por un lado, que es lo que va a aprender el algoritmo, y del otro lado tenemos el target, que es lo que va a aprender a predecir el algoritmo. Los algoritmos más populares en el caso de aprendizaje de máquina son las máquinas de soporte vectorial, los cabecinos cercanos, los árboles de decisión y los bosques aleatores, que es el algoritmo más óptimo o más popular en términos de algoritmos de clasificación y de regresión. Y en el caso de los algoritmos de deep learning o aprendizaje profundo, tenemos el perceptron multicapas, que es la red neuronal más sencilla, digamos que es la base de las redes neuronales. Tenemos las redes neuronales convolucionales, las recurrentes y los transformers, que es actualmente el estado del arte y es en lo que se basa principalmente estos algoritmos recientes como ChatGPT y toda la gama de inteligencias artificiales que se han desarrollado en el último par de años. Por otro lado, tenemos los algoritmos no supervisados. Estos algoritmos no supervisados se utilizan para tareas de clustering o de reducción de dimensionalidad. En ese caso, a diferencia de los supervisados, no necesitamos los targets o no necesitamos los etiquetas. Las podemos tener, pero no son necesarias. Los algoritmos no supervisados lo que hacen es tomar los datos y buscan de alguna forma algún patrón que nos permita encontrar clústeres o grupos o que nos permita reducir la dimensionalidad. En este caso de reducción de dimensionalidad, tenemos, por ejemplo, datos que tienen 100 características, las podemos reducir a dos, manteniendo de alguna forma la identidad de cada uno de los datos. Y en ese espacio de dos dimensiones, ese espacio reducido, podemos visualizar los datos y encontrar patrones. En ese caso, pues la idea también es un poco similar podríamos encontrar grupos. En el caso de los algoritmos más populares de aprendizaje máquina para clustering, tenemos K-Means, Diviscan, Gaussian Mixture Models, que son los más comunes, y en reducción de dimensionalidad, tenemos PCA, TSN y UMAP, que es también un estado del arte en este tipo de algoritmos de reducción de dimensionalidad. Y por el lado de algoritmos profundos, tenemos los autoencoders, que también son popularmente utilizados, utilizados, sobre todo en estas redes neuronales generativas, que lo que hacen es generar datos sintéticos a partir de datos reales. Digamos, hay una aplicación muy popular que es, esta cara es real, o este rostro realmente existe, son imágenes generadas por inteligencias artificiales a partir de modelos de Deep Learning, como esos autoencoders. Entonces, teniendo en cuenta ya este background de más o menos cómo es que se dividen estos algoritmos entre supervisados y no supervisados, y de lo que es más o menos la inteligencia artificial, entonces apareció este primer proyecto, que como les mencionaba, es uno de los resultados de mi trabajo de doctorado, y es la predicción del ambiente de la red cósmica de materia oscura en galaxias. Para eso, voy a dar un contexto brevemente de lo que es DESGI y de lo que es observar una galaxia. La pregunta central aquí es, ¿por qué observamos galaxias y cómo las observamos? En el por qué, principalmente, pues queremos entender la física que está detrás de la formación y de la evolución de galaxias. Queremos entender por qué se forman las galaxias, cómo se forman y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Esto nos permite entender la física que existe detrás de ese proceso de creación y evolución. Dado que podemos trazar la evolución también de la galaxia, podemos devolvernos hacia el pasado y poder entender, por ejemplo, el origen del universo. Y también podemos irnos hacia el futuro y poder entender cómo es que se está desarrollando esa historia de expansión acelerada del universo. Entonces podemos mirar hacia atrás, pero también podemos mirar hacia adelante si entendemos cómo es que se forman las galaxias y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta en cómo podemos observar las galaxias, pues principalmente es por qué las galaxias emiten luz. Esa luz puede ser capturada a través de sensores, como cámaras tipo CCD, que se encuentran incrustadas o instaladas en los telescopios. Y lo podemos hacer de dos formas, de una forma fotométrica o de una forma espectroscópica. En el caso fotométrico, la luz pues incide directamente sobre la cámara CCD. Estas son cámaras que funcionan a muy baja temperatura, tienen que ser constantemente refrigeradas, dado que si se reduce la temperatura, la luz que esté no se puede capturar con este tipo de cámaras. En este caso, para el caso fotométrico, en el caso fotométrico, esta luz que incide directamente sobre las cámaras CCD, se utilizan diferentes filtros, para medir la luz con diferentes longitudes de onda y con diferentes anchos de banda. Esa luz que se captura con las cámaras CCD nos permite capturar su magnitud en términos del brillo, nos permite medir la distancia en una cantidad que llamamos el redshift o el corrimiento al rojo, que nos dice qué tan lejos está esa galaxia desde el punto desde el que la observamos y otras propiedades asociadas a la galaxia. Esa información fotométrica también se puede contrastar con la información espectroscópica. En el caso de la información o de la luz, o de la información que se captura a partir de la luz de forma espectroscópica, la luz se captura utilizando fibras, es decir, no incide directamente sobre la cámara CCD, sino que la luz se captura con fibras y esa luz que se lleva a través de fibras se lleva hacia unos espectrógrafos donde se divide todo el espectro de luz que se captura y se mide la intensidad en función de la longitud de onda. Eso lo que representa es una huella, esa huella va a ser única para cada galaxia y nos permite medir también otro tipo de propiedades como la composición de la galaxia, de qué materiales o de qué está compuesta la galaxia y también nos permite medir el redshift, en este caso sería un redshift espectroscópico que es mucho más preciso que el redshift fotométrico. Entonces tenemos esa información en ambos tipos de medición. ¿Para qué nos sirve eso? ¿O para qué utilizamos ese redshift espectroscópico? Principalmente con esa información podemos construir el mapa tridimensional del universo. Es decir, podemos, en ese punto de abajo de la cuña se encuentra la Tierra y podemos saber a qué distancia se encuentra cada galaxia desde el punto de observación. En esa figura cada punto representa una galaxia observada. Ese es uno de los resultados que se obtuvieron en el primer año de observación de DCI. Ya les voy a hablar un poco de qué es DCI. Pero lo interesante de esa figura es que piensen que las galaxias no se distribuyen de forma aleatoria, sino que siguen un patrón que se puede observar fácilmente. Se encuentran regiones vacías, se encuentran algunos filamentos, se encuentran algunas regiones de alta concentración. Ese patrón recibe el nombre de la estructura a gran escala del universo. Y analizando ese patrón, estudiando ese patrón y la historia de evolución de cómo se distribuyen esas galaxias a lo largo del universo, podemos entender el efecto de la energía oscura en cómo se está expandiendo el universo y también cómo se puede observar la materia... Bueno, observar no. Cómo se puede inferir la materia oscura, que es una cantidad que no se puede observar directamente, a partir de materia que sí puede ser observada directamente, como es las galaxias. Entonces, de alguna forma podemos entender toda esta historia de evolución del universo pudiendo analizar y estudiar esta estructura a gran escala del universo. Entonces, para poder construir este mapa tridimensional del universo, que les mencionaba, es uno de los primeros resultados de DESY, se realizó primero este experimento, que es el Legacy Imagine Survey, es un survey fotométrico, un experimento fotométrico, que, como pueden ver en la figura, en el mapa de la derecha, cubre aproximadamente un tercio del cielo observable. Esa línea que aparece como redondeando las dos regiones es el plano de la Vía Láctea. Recordemos que el sistema solar se encuentra en un extremo de la Vía Láctea. Si mirásemos hacia el centro de la galaxia, lo que vamos a ver es una línea que va a estar compuesta principalmente de las estrellas que componen nuestra Vía Láctea. Entonces, lo que podemos hacer es mirar o hacia arriba o hacia abajo del hemisferio norte del hemisferio sur de ese plano de la Vía Láctea. Entonces, este survey se encuentra compuesto de BAS, de ICALS, de MZ, LZ, que son otros surveys fotométricos, que lo que nos permiten es identificar las galaxias que se encuentran en el cielo. En este caso podemos observar cuatro tipos de galaxias diferentes, galaxias luminosas rojas, galaxias con líneas de emisión, cuázares y galaxias brillantes, que se encuentran, fíjense, a diferentes Redshift, donde el Redshift de 0.6 son las galaxias más cercanas. En esta figura de abajo, lo que pueden ver es una de esas galaxias brillantes, esa está aproximadamente a 0.2 Redshift, son imágenes de 256 píxeles por 256 píxeles y es uno de los datos que podemos extraer de este survey. De esta imagen, tenemos imagen en color, en las bandas GR y Z, que son aproximadamente rojo, azul y verde, y también en bandas infrarrojos, que son cuatro bandas infrarrojos. Entonces, tenemos esa información de esos filtros. Con esa información podemos calcular la magnitud de la estrella, el Redshift fotométrico del que les hablaba, y otras propiedades físicas como la composición. Pero lo más importante de este survey fotométrico es las coordenadas de ascensión recta y declinación, porque con esas coordenadas es que podemos ubicar exactamente dónde está la galaxia y podemos ubicar el telescopio que va a medir la huella, es decir, el espectro de la galaxia, conociendo esa información de las coordenadas, es decir, sabemos hacia dónde apuntar en el cielo. Esto es DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, es un telescopio que es el de la figura de la derecha que se encuentra instalado en este domo, es el Mayall Telescope, se encuentra ubicado en el desierto de Tucson, Arizona, y está compuesto de aproximadamente 5.000 brazos robóticos que se encuentran programados. Antes lo que se hacía era un disco, el cual se le hacían huequitos y se conectaban las fibras de forma manual, se instalaba el disco con las fibras, se tomaba la medición, y luego si se apuntaba hacia otra región del cielo, pues tocaba imprimir otro disco, instalar otra de las fibras y tomar la medición. En este caso, como los posicionadores son robóticos, se encuentran programados, entonces se programa de forma de que cada uno de los robots apunten a una galaxia en específico. Entonces, son 5.000 robots que se encuentran distribuidos en este disco, en este panel, y cuando proyectamos, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero esas 5.000 fibras ópticas se proyectan en el cielo, vemos que cada una de las fibras puede capturar la información de al menos una galaxia. Entonces, en este caso, en la figura que aparece de abajo, se tiene, o se está capturando la información de esa galaxia, que es la triángulo en galaxia, y se obtiene un espectro como el que se puede ver en la figura de abajo, que está aproximadamente en tres bandas de color, más o menos, que son la azul, la roja y la verde. Entonces, con este experimento, con este instrumento, se pueden obtener aproximadamente 5.000 espectros durante más o menos unos minutos de observación. Entonces, la velocidad con la que se capturan datos con DESI, pues es altísima en comparación a años anteriores. Ya se está hablando de DESI 2 y de DESI 3, que se espera que comience hacia el 2026 y 2030 aproximadamente. Entonces, lo que van a ver son datos muchos datos al futuro, entonces ahí la inteligencia artificial empieza a asomarse. En este caso, la luz que se captura con las fibras ópticas es llevada a espectrógrafos que están en tres bandas, azul, rojo y verde aproximadamente, en una longitud de onda de 3.600 a 9.600 astra, donde el objetivo, como les mencionaba, es que DESI observe aproximadamente 40 millones de galaxias durante sus cinco años de funcionamiento. Empezó en el año 2020, y finaliza el próximo año aproximadamente. De ahí, pues, se puede calcular el redshift, que como les mencionaba, permite reconstruir este mapa tridimensional del universo. Esto es también uno de los resultados del primer año de observación de DESI. Fíjense que se va en un redshift de 0 a 0.5, es decir, son galaxias brillantes, y acá, en esta figura, podemos empezar a ver esa estructura a gran escala del universo. Ahora, ¿cuál es el reto con estos datos? Recordemos que la idea es poder entender cómo se distribuye la materia oscura y cuál es el efecto de la energía oscura en la expansión acelerada del universo, cómo esto produce que el universo se expanda. Entonces, para eso, el primer proyecto consistió en reconstruir la red cósmica, que es una forma de cuantizar la distribución de materia oscura, a partir de cantidades observables, en este caso, las galaxias. Entonces, la idea es pasar de lo que podemos observar, que son galaxias, a algo que no podemos observar, que es la distribución de materia oscura. Entonces, inicialmente, lo que hicimos fue utilizar una simulación, ya les voy a hablar de la simulación, es una simulación que tiene un tamaño de 300 megaparse, que tiene estos elementos, tiene las partículas de materia oscura y tiene las partículas de materia observable. Para poder cuantizar la distribución de materia oscura en algo que llamamos la red cósmica, lo que hacemos es seguir un procedimiento que lo que hace es suavizar o calcular qué tantas partículas de materia oscura hay en una malla de 256 por 256, calcula una densidad, lo suaviza, calcula una sobredensidad, luego calculamos el potencial gravitacional y con el potencial gravitacional definimos esto, que es el tensor, el Tidal Tensor. Ese Tidal Tensor lo podemos entender como una matriz, que una vez tenemos esa matriz calculamos los autovalores, es una matriz dimensional, entonces calculamos tres autovalores y a partir de un parámetro de corte, que es este parámetro lambda, fíjense que hay un parámetro de suavizado pero aquí hay un parámetro lambda, a partir de ese parámetro de corte lambda, si los tres autovalores de ese tensor Tidal están por debajo de ese valor de corte, decimos que la región de materia oscura, que esa región de materia oscura es un vacío, es decir, que hay muy baja densidad de materia oscura. Si solo dos valores están por debajo de ese valor de corte y uno está por encima, entonces decimos que esa región es una hoja. Si dos valores están por encima y uno por debajo, entonces tenemos un filamento y si los tres valores están por encima de ese valor de corte, entonces esa región es un pico, es decir, digamos que de alguna forma esto se traduce en la densidad de materia oscura, si es muy baja densidad es un vacío, si es muy alta densidad es un pico. En la figura de abajo lo que pueden ver son las galaxias ubicadas dentro de cada una de esas celdas de materia oscura, entonces hay galaxias que caen dentro de vacíos, hay galaxias que caen dentro de hojas, galaxias que caen dentro de filamentos y galaxias que caen dentro de picos. Ahora, ¿qué hacemos con las galaxias? Porque simplemente tenemos es la posición, ¿no? En esa simulación, tenemos la posición X, Y, Z. Lo que hacemos para extraer características que recordemos es uno de los requerimientos para utilizar los modelos de aprendizaje automático es utilizar este algoritmo del beta esqueleto. El beta esqueleto es un grafo, es decir, tenemos puntos y buscamos conexiones entre esos puntos. En este caso, el beta esqueleto es un algoritmo que depende de un parámetro beta que puede tener diferentes valores entre 0 e infinito. Si beta toma un valor menor a 1, tenemos algo como esto, donde tenemos los dos puntos y esos dos puntos van a estar conectados siempre y cuando dentro de esa región de exclusión que está sombreada no exista un tercer punto. Si esa región está vacía, entonces esos dos puntos van a estar conectados. Para beta menor a 1 la región de exclusión es como una doblea, para beta igual a 1 tenemos una esfera y para beta mayor a 1 tenemos una especie de balón de fútbol americano. La figura que pueden ver del lado derecho es para beta igual a 1, entonces buscábamos todos los pares de puntos y si no había un tercer punto dentro de esa región de exclusión, entonces definíamos una conexión entre ese par de puntos. fíjense que de alguna forma ese grafo que obtenemos para beta igual a 1 sigue de alguna forma o nos muestra también de alguna forma algunas regiones vacías y algunas regiones con alto grado o con un número alto de conexiones. Entonces, esa información del beta esqueleto lo podemos utilizar de alguna forma para tratar de predecir los ambientes, los cuatro ambientes de la red cósmica. En este caso utilizamos una de las simulaciones de estado de arte que es Ilustris TNG. Son millones de partículas simuladas que contienen partículas de materia oscura y partículas de galaxia que es lo que necesitamos. La simulación más grande es TNG 300 que es una simulación de alta resolución que se aproxima hacia lo que estamos observando actualmente con DCI. Por eso principalmente utilizamos esa simulación. La idea entonces es pasar de este grafo a los cuatro ambientes de la red cósmica es saber a partir por ejemplo de una galaxia que tiene tantas conexiones que la longitud de esas conexiones tiene cierto valor tratar de predecir a cuál de esos cuatro ambientes de la red cósmica pertenece. En este caso fíjense que eso es un problema de clasificación. Tengo unas características que extraigo del grafo y lo que busco es tratar de predecir a cuál de los cuatro ambientes de la red cósmica de materia oscura pertenece cada una de las galaxias. Entonces ¿qué características extrajimos de los grafos? Lo más digamos lógico es utilizar el número de conexiones. En este caso tenemos la galaxia y su número de conexiones es cinco. También utilizamos el promedio de esas conexiones y adicionalmente fíjense que la galaxia junto con sus primeras conexiones puede definir un volumen un sólido. Entonces lo que hicimos fue calcular ese volumen y el inversor de ese volumen nos da una información que la llamamos pseudodensidad. Entonces esos fueron los tres parámetros iniciales que calculamos o que se pueden extraer a partir de esa galaxia. Adicionalmente tenemos las primeras conexiones o los primeros vecinos. Entonces lo que hicimos fue calcular por ejemplo el promedio de estas primeras conexiones y lo restamos con el número de conexiones de las primeras conexiones para obtener de alguna forma algo similar a un gradiente. Un gradiente que nos da información local de esas primeras conexiones. Entonces calculamos el gradiente del número de conexiones el gradiente de la longitud promedio y el gradiente de la pseudodensidad de todo ese sólido completo. Entonces ese mapa ya lo que nos muestra son las correlaciones entre esas variables donde lo importante o lo interesante es que estas seis características que aparecen no tienen alta correlación y eso es muy importante al momento de seleccionar las características que vamos a utilizar para entrenar los algoritmos de clasificación. Posteriormente ya con esas seis características y las cuatro clases en este problema de clasificación utilizamos tres algoritmos diferentes de clasificación árboles de clasificación bosques aleatorios y XGBoosting que es también uno de los algoritmos digamos más prometedores y utilizando diferentes parámetros de corte recordemos que este era el que utilizamos para definir las clases o los cuatro ambientes de la red cósmica un parámetro de suavizado y aquí entra un parámetro físico que fíjense que hasta el momento he hablado únicamente de parámetros geométricos ese es el único parámetro que incluimos que es la masa estelar con una masa estelar mayor a nueve lo que garantizamos es que las galaxias pues sean brillantes y en este caso pues se asemejan un poco a lo que estamos observando con DESI el resultado que obtuvimos en este caso particular es un F1 de 0.73 ¿qué es el F1? ese F1 es un parámetro que nos dice qué tan bueno es el modelo al momento de realizar una clasificación es un parámetro que va de 0 a 1 donde 0 pues es una muy mala clasificación y 1 es una clasificación buena en este caso el mejor resultado fue un F1 de 0.73 y esta gráfica también nos muestra un poco de lo que fueron los resultados esta es una matriz de confusión donde en el eje horizontal tenemos la predicción que es lo que está obteniendo el modelo y en el eje vertical tenemos los valores que se deberían obtener o lo que esperaríamos que el modelo obtenga en este caso fíjense que los picos tienen un 70% de precisión es decir de 100 picos 70 fueron predichos correctamente como picos de 100 filamentos 83 fueron predichos correctamente como filamentos 11 fueron confundidos con picos y acá el resultado más confuso está entre hojas y vacíos y pues mostrando un resultado malo para los vacíos fíjense que de 100 vacíos que esperábamos 91 fueron predichos como hojas este resultado de alguna forma se esperaba porque los vacíos son la categoría con menor representación al tener menor representación los algoritmos de aprendizaje automático les cuesta un poco más aprender características de los vacíos por eso lo confunde en este caso con su categoría más cercana que son las hojas de igual forma con las hojas en la figura de la derecha lo que vemos son las características más importantes ese delta hace referencia perdón cerró hace referencia a la pseudo densidad la pseudo densidad que recordemos se definía como la densidad de ese sólido que se definía a partir de la galaxia con sus primeras conexiones y resulta ser el parámetro más importante al momento de realizar la clasificación entre picos filamentos hojas y vacíos seguido de la longitud promedio este es más o menos el resultado del primer proyecto del lado derecho tenemos lo que esperábamos obtener y del lado izquierdo lo que se está obteniendo fíjense que los vacíos en este caso pues solamente dos galaxias fueron predichas como vacío y esperábamos muchas más pero fíjense que esas que esperábamos muchas más tampoco eran representativas de modo que al algoritmo le resultaba más difícil aprender esas características que le permitían clasificar galaxias como vacíos entonces como resultados de este primer proyecto bueno pues sabemos que es posible realizar una caracterización de la red cósmica a partir de algunas características geométricas principalmente que se extrayeron del beta esqueletón la clasificación pues fue buena en el caso de los filamentos y de los picos y encontramos las características más importantes al momento de realizar este ejercicio de clasificación lo que viene ahora es con este modelo preentrenado inicialmente en simulaciones es aplicarlo sobre las observaciones de DESI y reconstruir esa clasificación de la red cósmica sobre observaciones reales ya con las observaciones que se están realizando con el proyecto DESI ahora eso fue la primera parte que pues fue uno de los resultados de mi trabajo de doctorado ahora viene la aplicación en la industria que es una aplicación un poco más real un poco más tangible si queremos verlo así y es la detección de riesgo biomecánico en miembros superiores ahora lo que conecta el proyecto anterior con este proyecto tiene también que ver con el uso espacial de algunas características fíjense que en el proyecto anterior hablábamos de un grafo hablábamos de características espaciales principalmente y un algoritmo de clasificación en este caso vamos a ver algo similar y es como a partir de algunas propiedades geométricas también podemos realizar la predicción en un problema de clasificación entonces para colocar un poco en contexto qué es esto del riesgo biomecánico existen diferentes tipos de enfermedades que se desarrollan como consecuencia de las actividades en el trabajo las más comunes son los desórdenes musculoesqueléticos que son una de las principales causas identificadas por la organización mundial de la salud como digamos una de las que producen más enfermedades y más incapacidades sí incapacidades moto bueno motoras principalmente entonces existen 150 tipos de diferentes desórdenes musculoesqueléticos que afectan el sistema locomotor y que producen de alguna forma invalidez laboral aproximadamente el 20% de esos riesgos biomecánicos se distribuyen en dolores en la espalda y en los miembros superiores donde se encuentran pues los brazos hombros, codos, manos y cuello esos desórdenes musculoesqueléticos se producen principalmente como consecuencia de actividades repetitivas esas actividades repetitivas se pueden definir como actividades que se realizan durante más del 50% de un ciclo de producción un ciclo de producción puede ser por ejemplo digamos poniéndolo en contexto ya en la industria farmacéutica existen digamos ampolletas que se venden pues en cajas estas cajas tienen aproximadamente entre 100 120 ampolletas 200 ampolletas estas ampolletas no se ubican de forma automática como uno creería con robots sino que son personas que toman estas ampolletas de forma manual y las empacan en paneles ya vamos a ver un video de como se hace más o menos eso de igual forma las cajas donde vienen pues los medicamentos esto también se hace de forma manual el empacado es manual no es un robot que hace esto de forma automática sino que son personas que toman los medicamentos y los empacan en cajas entonces empacar una de estas cajas es lo que definimos como un ciclo esos ciclos si se desarrollan durante más del 50% del tiempo o si ese ciclo dura más de 30 segundos se define como una tarea repetitiva y esa tarea repetitiva durante un ciclo de trabajo que dura aproximadamente 8 horas pues desemboca en estas enfermedades son estos desórdenes musculoesqueléticos entonces para evaluar ese riesgo existen algunas herramientas pero muchas de ellas son subjetivas es decir llega el profesional de la salud que por lo general es un ergónomo toma una grabación de unos 5 minutos luego pues va a su equipo y durante un minuto de análisis evalúa que tantas veces se realizó ese trabajo repetitivo y durante ese minuto de análisis extrapola la información hacia toda la jornada de trabajo entonces es muy subjetivo si no existe realmente una precisión de qué tan bueno es la evaluación que se está realizando entonces la idea de esta dificultad que se encuentra en la industria farmacéutica pues han venido surgiendo diferentes herramientas basadas en visión por computador principalmente que lo que buscan es evaluar ese riesgo biomecánico reduciendo ese sesgo subjetivo de extrapolar los datos de un minuto a 8 horas de trabajo considerando pues que una máquina si puede estar evaluando todo el tiempo y estar generando reportes con cierta frecuencia en este caso pues este es uno de los resultados previamente en el cual nos basamos utilizan captura de movimiento con una cámara y evalúan diferentes métricas para evaluar ese riesgo biomecánico en este proyecto en particular que no lo he mencionado es uno de los proyectos en los que venía trabajando en la universidad de américa y lo que utilizamos fue esta herramienta de evaluación que es el OCRAT Chetlix o el Occupational Repetitive Action Chetlix esta herramienta de evaluación incluye diferentes métricas que lo que permiten es evaluar ese riesgo biomecánico principalmente en miembros superiores ese OCRAT Chetlix se divide en 6 métricas o en 6 parámetros a evaluar 6 factores un factor organizacional un factor de recuperación un factor de frecuencia un factor de fuerza un factor de postura y un factor de otros elementos entonces acá tenemos como para colocar más en contexto piense esta es una persona trabajando en una de estas industrias farmacéuticas y lo que hacen es todo el día un trabajo similar a este toman la caja toman los medicamentos los empacan pues baleando algunas cosas como la fecha de encimiento que hay algunas ampolletas que son transparentes entonces algunas veces tienen que evaluar que no hayan pues residuos dentro del ampolleta y pues actividades como esa las hacen durante su jornada de trabajo ahora de que como podemos medir o tratar de identificar estos factores para poder tener pues una métrica de evaluación de que tan alto es el riesgo de riesgo biomecánico de estas personas en este tipo de trabajo entonces digamos en la organización se mide por ejemplo la duración de la jornada laboral si tiene descansos para alimentarse el número de cajas que produce durante el ciclo o durante la jornada laboral eso pues determina un factor de duración en el caso de recuperación por ejemplo si tiene interrupciones de al menos 8 minutos cada de algunos minutos entre 8 a 10 minutos que si tiene interrupciones para ir a comer durante 8 a 10 minutos en un turno de trabajo de 7 a 8 horas se evalúa algo como eso es decir si tiene descansos eso pues nos permite medir un factor de recuperación que si los movimientos de los brazos son lentos con interrupciones que si son realmente altos como 70 acciones por minuto o más entonces eso tiene unas métricas que nos permite medir también un factor de frecuencia que si empuja o jala objetos que si cada 2 segundos en 10 minutos lo hace con cierta frecuencia entonces eso nos permite medir un factor de fuerza el factor de posturas que es uno de los más importantes acá porque realmente es el que mayor correlación tiene con el factor de riesgo y es evaluar diferentes elementos el hombro que si está en descanso que si está al aire o que si está por encima de la cabeza el codo principalmente que si se mueve así o se mueve así la mano que si realiza un agarre tipo pinza un agarre tipo gancho o un agarre tipo palmar o la muñeca si realiza movimientos así o movimientos así este pues es uno de los más interesantes porque es uno de los que podemos rastrear con visión artificial podemos pues trazar el movimiento de cada una de las partes de los miembros superiores identificar la frecuencia o identificar el tipo de agarre que está haciendo o el tipo de movimiento que está haciendo esto pues nos permite también calcular un factor de postura y otros tipos de movimientos o otros factores que si usa guantes que si no usa guantes porque eso pues también produce enfermedades dermatológicas que también pues pueden impactar en el trabajo y bueno otros factores que se miden hay pero principalmente nos vamos a enfocar en el factor de posturas entonces hicimos un primer análisis ese primer análisis pues se trató de identificar cuáles se podían medir de forma manual y cuáles se podían medir de forma automática el resultado nos dio que de forma automática se puede medir la frecuencia y las posturas para medir esos dos factores entonces utilizamos o definimos lo que ahora se llama OCRA AI que es un modelo semi-automatizado de inteligencia artificial en el cual utilizamos una cámara en este caso es un sensor Kineb y utilizamos algunos modelos que ya existían digamos liberados al público que son Ultralytics YOLO8 y MediaPipe que nos permiten identificar en este caso MediaPipe identificar las articulaciones de la mano y YOLO que nos permite identificar las articulaciones de los miembros superiores entonces estos algoritmos los utilizamos en el caso de MediaPipe para poder identificar la inclinación de la muñeca y en el caso de YOLO lo utilizamos para identificar el ángulo que forma el hombro con el torso y de esta forma poder medir cuántas veces se repetía cierto movimiento durante cierto periodo de tiempo de esa forma podemos tener reportes cada 10 minutos cada hora o un reporte general durante toda la jornada laboral para la detección de agarres esta tarea será un poco más complicada porque pues una cosa es detectar las articulaciones y otra es saber las articulaciones como se encuentran distribuidas para este caso particular entonces fíjense que llegamos nuevamente a un problema de clasificación tenemos tres clases que son pinza gancho y palmar en la mano y tenemos unas características en este caso el estudiante de la universidad de los llanos nicolás vanegas nos colaboró dentro de un programa que se llama el programa del fin es un programa que se desarrolla durante el verano es decir junio julio una parte de agosto donde estudiantes de otras universidades pues colaboran con profesores de universidades que se encuentran pues también adscritos al programa y durante este periodo de dos meses pues se desarrollan proyectos de investigación este estudiante trabajó de forma remota puede ser remota puede ser presencial y pues es un estudiante bueno ya va terminando su proyecto de ingeniería electrónica actualmente está haciendo una especialización también en la universidad de los llanos y su tarea se centró principalmente en dos actividades primero marcar las imágenes cuando hablamos de marcar teníamos un video del video se extrajeron millones de imágenes miles perdón de imágenes y él lo que hacía era identificar en cada una de las imágenes si la mano estaba siendo un tipo de agarre pinza un tipo de agarre gancho o un tipo de agarre pinza palmar una vez el marco fueron aproximadamente 1200 imágenes ya una vez se marcaron las imágenes utilizando el algoritmo de media pipe que permitía identificar las articulaciones de la mano teníamos algo como esto entonces teníamos la marcación que nos decía qué tipo de agarre era si era pinza mano derecha gancho mano derecha presa palmar mano derecha o pinza mano izquierda gancho izquierdo o palmar izquierdo y los 21 puntos asociados a esa mano entonces por cada mano tenemos 21 puntos esos 21 puntos pues tienen coordenadas x y z y de cada mano entonces tenemos en total 63 características que son esas 63 coordenadas y esas 63 coordenadas nos sirven para predecir si la mano está haciendo una prensa derecha prensa izquierda gancho derecho o gancho izquierdo pinza derecha o pinza izquierda es un problema de clasificación en este caso utilizamos también tres algoritmos bosques aleatorios cabecinos cercanos y una máquina de soporte vectorial que resultó ser en este caso la que mejor F1 score nos dio un F1 de 0.75 fíjense que acá tenemos nuevamente una matriz de confusión donde lo que nos muestra es que la tipo 0 la pinza derecha de 100 pinzas derechas que teníamos 88 fueron predechas correctamente como pinzas derechas que de 85 ganchos izquierdos que tenía perdón de 100 ganchos izquierdos que teníamos 85 fueron predechas correctamente en este caso la confusión fue mucho menor que en el primer proyecto pero fíjense que la línea que se sigue es más o menos similar tenemos unos datos tenemos unas características y unas clases se aplican algunos algoritmos de clasificación en este caso y pues tenemos un modelo que tiene un F1 score de 0.75 y que es capaz en este caso de identificar sobre imágenes o sobre videos entendiendo los videos como una secuencia de imágenes qué tipo de agarre se está obteniendo estos son algunos de los resultados preliminares que se obtuvieron en el proyecto entonces fíjense que logramos identificar todo lo que son los miembros superiores y también identificar teniendo pues cierta probabilidad de predicción qué tipo de agarre está haciendo bien entonces fíjense bueno aquí aparecen las ampolletas y en esa imagen pues podemos evaluar imagen a imagen el riesgo biomecánico asociado al factor de posición estos pues son los resultados del proyecto entonces logramos desarrollar un OCRA un instrumento de medición de riesgo biomecánico en miembros superiores semi-automatizado utilizando pues diferentes modelos combinados modelos de visión por computador modelo de clasificación para la detección de agarres con un F1 score de 0.75 y pues que se encuentra funcional para pues adaptarlo ya en tiempo real a la industria en este caso como un primer resultado a la industria farmacéutica pero pues que se puede extender a otro tipo de industrias en general pues estas son las conclusiones les hablé un poco de que era la inteligencia artificial y principalmente dos aplicaciones una que es un poco más conceptual más teórica que se enfocaba pues a hacia la predicción o hacia entender cómo es que el universo se ha venido desarrollando a lo largo de su historia y hacia dónde pues se va desarrollando toda esta historia del universo y una aplicación un poco más pues cercana que es hacia la industria aplicado a un caso particular que es la industria farmacéutica y cómo pues con estos algoritmos podemos de alguna forma reducir sesgos y tener pues herramientas más precisas que optimicen pues los espacios de trabajo y pues que también mejoren las condiciones laborales de las personas que realizan este tipo de acciones y ya eso es todo muchas gracias Muchísimas gracias John por esta charla tan interesante tan tan clara además ¿no? pues bueno para hay espacio para preguntas lo malo es que les toca acercarse al micrófono porque pues está quedando grabado no está transmitido en vivo porque no tenemos internet ¿preguntas? Está muy tímido ¿cierto? está muy tímido bueno sobre sobre esta aplicación bueno no sé cómo llamarla la la que tiene que ver con lo del riesgo osteo muscular esquelético dices que es algo que se va a ofrecer ¿cómo es el nombre? el del sistema de ocra es decir ¿está patentado? o no tiene en este caso no habría lugar a ese tipo de figura o ¿cuál es la proyección que tiene ese ocra? bueno de momento estos son los resultados preliminares que se tienen es decir ya el modelo combinado el modelo integrado es capaz de predecir ese riesgo biomecánico con estos resultados que les venía mencionando previamente actualmente se encuentra ya en su etapa final de desarrollo la idea es que la universidad pues logre patentarlo y pues se empiece a ofrecer en general hacia la industria esta es como la primera etapa porque fíjense que este proyecto se enfoca únicamente en miembros superiores pero hay actividades que implican el uso también de todo el cuerpo en general personas que se dedican a la carga de cajas en general de material entonces existen otras herramientas similares a ocra que evalúan otro tipo de riesgo entonces la idea es que esta sea la primera etapa de ese gran proyecto que se extienda hacia otras métricas de riesgo pues en el trabajo en general riesgo ergonómico y ya entonces la respuesta en resumen es que no está patentada 11 espera que se patente este fue un proyecto que se venía desarrollando con la universidad de américa que se está desarrollando en la universidad de américa y lo primero si fue de mi tesis de doctorado igual es una parte no más si lo que les hablaba de la tesis de doctorado fue uno de los cuatro proyectos en los que estaba trabajando pero lo interesante de estos dos fíjense es que utiliza información geométrica únicamente mientras que por el lado de las galaxias teníamos la distribución de galaxias teníamos también unas coordenadas únicamente usando las coordenadas buscábamos reconstruir esa clasificación de la materia oscura esa distribución de materia oscura en este caso utilizando también la geometría o la posición de las articulaciones de las manos tratamos también de predecir qué tipo de agarre estaban haciendo las manos entonces son dos proyectos que de alguna forma se intersectan en esa información geométrica que están utilizando en combinación con esos algoritmos de aprendizaje en máquina bueno pregúnten si micrófono que yo creo que es que los intimía el micrófono por acá la primera fila alguna pregunta un comentario entonces bueno me preguntábamos que todo dirigía a la eficiencia computacional de todos estos métodos a mí me ha llamado mucho la atención ese tipo de métodos algoritmos de machine learning pero a la larga lo que vemos es que digamos en ciertas aplicaciones computacionalmente son bastante exigentes no sé tú que has estado un poco más cerca a todo esto nos puedes contar un poco tu experiencia en torno pues a eso y más que aquí lo aplicas a la parte de la industria yo creo que no puede ser en algún punto viable para una empresa comprar ese tipo de software si energéticamente es muy exigente en cuanto a los recursos no sé si tú nos puedes contar un poco en torno a esto gracias bueno es una muy buena pregunta realmente porque si es una de las dificultades que está teniendo actualmente la inteligencia artificial para entrenar estos modelos de inteligencia artificial se requiere alto cómputo principalmente pues tarjetas gráficas que tienen alta capacidad de procesamiento y estas tarjetas gráficas pues dispersan mucha energía mucha energía en forma de calor entonces se requiere mantener enfriar estas máquinas todo el tiempo entonces el consumo o el riesgo ambiental también es bastante alto al entrenar este tipo de modelos para estos algoritmos en particular y para estos proyectos en particular el cómputo no es muy exigente entonces tenemos esa salvedad para entrenar estos modelos que son de clasificación realmente se puede correr en un equipo normal sin embargo pues también dadas las ventajas de la nube Google pues tiene un servicio gratuito que es Google Collaboratory ahí podemos pues tenemos recursos habilitados quienes tienen cuentas de Google y ese cómputo es suficiente para entrenar este tipo de modelos y para correr esos modelos para valorar esos modelos como este también pues Google ofrece parezco haciéndole publicidad a Google Google ofrece también cierta memoria de video entonces también se pueden entrenar modelos de visión por computador como este y el cómputo realmente no es muy alto ya si lo queremos llevar a una industria pues lo que se necesitaría es un equipo de computador pues común habitual no exige demasiado cómputo la cámara tal vez si se necesitaría que tuviese cierta resolución porque pues entre mejor resolución más el algoritmo va a poder identificar los agarres y todas estas propiedades de forma más eficiente pero en general estas dos aplicaciones no requieren alto cómputo ya si queremos llevarlo a una escala no sé masiva pues ya tocaría evaluarlo pero en general no no hay problema digamos que la pregunta es más orientada como a la motivación que tuvo el proyecto porque digamos que pues la como el salto de tema es bastante como de analizar todo lo que tiene que ver con la materia oscura y luego analizar los riesgos o sea mi pregunta es más como si de pronto hubo alguna motivación externa de pronto al proyecto que hizo que se enfocaran en eso porque pues eso me imagino que tiene más aplicaciones para otro tipo de cosas pero específicamente como los riesgos laborales pues es muy raro que la gente lo analice hoy en día entonces si se entiende la pregunta y bueno esa pregunta también es muy interesante y que es bueno como se realizó esa transición porque paso de galaxias a los riesgos de osteomuscular inicialmente cuando me hablaron del proyecto me pareció interesante desde el punto de vista que se puede mejorar de alguna forma las condiciones laborales ¿no? pues o sea lo confieso también inicialmente yo pensaba que este tipo de tareas se realizaba de forma automatizada ¿no? que era un robot que tomaba todas estas ampolletas y las ubicaba de forma muy precisa en las cajas en los paneles cuando pues supe que no era así que eran personas que estaban ahí sentadas ocho horas al día pues realizando esta tarea repetitiva que es algo que uno pues puede parecer canzón ¿no? entonces la motivación principal de este proyecto fue eso como bueno si podemos mejorar la calidad de trabajo de alguien pues sería interesante hacerlo ¿no? ahora digamos que desde que se empezaron a desarrollar este tipo de algoritmos han venido permeando diferentes aspectos no solo a nivel académico porque pues inicialmente surgieron en la academia sino a nivel industrial entonces ya vemos muchas empresas de hecho pues esto da una línea de aplicaciones que se están volcando hacia el uso de inteligencias artificiales no solo para crear contenido utilizando inteligencias como GPT sino para hacer este tipo de cosas tareas que se pueden resolver con visión artificial entonces pues inicialmente esto surgió fue como un reto lo vi como un reto como oiga que chévere que esto se puede aplicar en algo pues un poco más cercano más real que pues las galaxias son muy bonitas y es muy chévere estudiar pues el universo pero también pues tenemos esto ¿no? y si lo podemos aplicar y si lo podemos hacer pues que chévere ¿no? entonces creo que fue más o menos así la historia en la primera parte de Sumer se hablaba de pues del modelo de la materia oscura hablo de algoritmos de detección como el de ramificación y el de bootstream xl bootstream mi pregunta era más o menos ¿qué similitud tienes con el bootstrapping? y ¿por qué no se utilizó en el segundo modelo? ahí creo que no lo vi y pues digamos qué características tiene cada algoritmo voy a volver entonces un poquito entonces si se fijan acá en este modelo aparecen los bosques aleatorios caballinos cercanos y máquinas de soporte vectorial y por acá aparecen entonces árboles de clasificación bosques aleatorios y xy gusti lo que aparece en común en ambos son los bosques aleatorios si se fijan esos bosques aleatorios realmente son los más comunes y son los que por lo general siempre arrojan mejores resultados si uno pues lee documentos o artículos donde utilizan estos algoritmos de clasificación casi que en todos van a encontrar los bosques aleatorios porque son los que siempre arrojan mejores resultados en este caso en particular utilizamos estos tres porque fue lo que encontramos en el estado del arte también probamos las máquinas de soporte vectorial pero no arrojaron resultados buenos acá simplemente mencioné los tres que mejores resultados nos habían devuelto que son los que aparecen en el histograma de la derecha donde si se fijan los bosques aleatorios que es la línea continua pues son los que se encuentran con un f1 más alto los bosques aleatorios y el xy boosting son algoritmos similares para explicarlo ahí de forma rápida un árbol de clasificación lo que hace es realizar preguntas entonces imagínense que yo tengo digamos devolviéndonos acá puede ser entonces tengo el número de conexiones la longitud promedio de las conexiones y la pseudo densidad entonces el bosque perdón el árbol de clasificación lo que hace es decir bueno tiene más de 5 5 conexiones si, si entonces los datos se van por un lado si no entonces se van por otro lado luego los que se vinieron por este lado les hace otra pregunta entonces el número de conexiones es mayor que uno entonces si, si se van unos datos por este lado y los que no se van por el otro lado entonces de alguna forma crea ramificaciones que uno lo puede visualizar como un árbol de clasificación ahora ¿qué podría entender yo como un bosque? pues un conjunto de árboles ¿no? entonces cuando hablamos de bosques aleatorios lo que tengo realmente son múltiples árboles de clasificación donde al final cada árbol me va a decir bueno a partir de estos datos que usted me dio la clasificación es que sea un vacío este segundo árbol me dice bueno estos datos que usted me dio me dan para que la galaxia sea un pico y el tercero me dice no, esto es un pico el cuarto me dice entonces tengo muchos árboles donde cada uno me dice qué tipo de ambiente de la red cósmica es y al final lo que yo hago es una votación el que mayor votación el ambiente que mayor votación tenga es el que le va a asignar a esa galaxia en XY Gustin lo que tengo es algo similar aquí lo que se diferencia entre bosques aleatorios es la forma en la que creo y de alguna forma la aleatoriedad de cada uno de esos árboles los árboles van a ser diferentes por lo tanto voy a tener resultados diferentes en cada uno de los árboles y al final lo que hago es esa votación entonces XY Gustin y Random Forest realmente no son muy diferentes lo que cambia es la forma en la que yo asigno la aleatoriedad de esos árboles mientras que por este lado en el segundo ejemplo donde utilizo también digamos que aquí lo que muestro son los tres más óptimos son bosques aleatorios fíjense que el F1 de 0.57 no es muy bueno en comparación a las máquinas de soporte vectorial que son el F1 de 0.75 en este caso las máquinas de soporte vectorial lo que buscan es de alguna forma en el espacio de los datos lo que buscan es separar los datos o generar planos donde los datos queden separados entonces lo que buscan si lo vemos digamos en un plano bidimensional tal vez en esta figura me vuelvo acá un poco perdón lo que busca la máquina de soporte vectorial es una línea como esta en ese espacio que es un espacio bidimensional donde tengo dos características únicamente la máquina de soporte vectorial lo que va a buscar es esa línea que separa esas dos clasificaciones si tengo un espacio tridimensional entonces lo que va a encontrar es un plano si ya tengo espacios de múltiples dimensiones lo que va a encontrar es múltiples o un plano hiper un hiperplano perdón entonces las máquinas de soporte vectorial en el segundo ejemplo resultaron ser más óptimas que en el primer ejemplo pero igual por lo general uno siempre prueba casi que una gama de algoritmos y va como se va como decantando por los que mejores resultados encuentre igual cada algoritmo tiene unos parámetros que lo definen a cada uno de ellos entonces uno lo que va haciendo es también ajustando esos parámetros de cada modelo para ir optimizando esa métrica que dice el F1 score ¿alguna otra pregunta? pues primero que todo digamos agradecerte por la charla digamos yo tengo dos preguntitas digamos la primera pregunta hace referencia digamos a los modelos de Machine Learning digamos toda la tela de digamos esa métrica F1 entonces digamos si nos puedes contar digamos en qué se basa qué tiene en cuenta y todo este tipo de cosas y la siguiente que es la siguiente pregunta es sobre el software del último proyecto que era digamos tu compañero Nicolás ¿cómo digamos realizó el proceso para que el software propiamente reconozca digamos los tipos de digamos de manipulación de la mano todo ese tipo de cosas listo entonces la primera pregunta tiene que ver con el F1 score como que que traduce ese F1 score ¿no? y me voy por acá donde aparece que es donde apareció la primera vez ¿no? entonces les decía que ese F1 score es un parámetro que está puede tomar valores entre 0 y 1 0 pues es una mala clasificación y 1 es una clasificación perfecta ¿qué parámetros considera el F1? yo podría hablar por ejemplo de precisión ¿no? entonces digo si estoy clasificando por ejemplo las galaxias de 100 galaxias que yo esperara fueran picos solamente 80 resultaron picos entonces tomo 80 dividido entre 100 y suma a 0.8 eso sería la precisión ¿cierto? pero ¿qué tal mi algoritmo esté muy mal diseñado y clasifique todo como picos? entonces me va a dar una precisión del 100% ¿si? a pesar de que no todos sean picos entonces la precisión no es una medida muy exacta o no me dice mucho si por ejemplo el algoritmo o el modelo realiza predicciones de forma aleatoria yo necesito garantizar que esas predicciones pues si realmente responden a las características con las cuales entrenaron el modelo entonces la precisión entendiéndola como el número de aciertos dividido entre el número total de datos no es exacta no me dice realmente si el modelo aprendió o no entonces el F1 lo que hace es considerar el número de aciertos entendiéndolos como la cantidad de valores o de objetos que fueron predichos correctamente pero también considera los desaciertos entonces lo que hace es considerar un balance entre aciertos y desaciertos y eso es lo que entendemos como el F1 score es una técnicamente se dice que es la media armónica entre la precisión y la cobertura donde esta precisión y esa cobertura pues cubre esos dos elementos que les menciono el número de aciertos pero también el número de fallas entonces considera los falsos positivos los verdaderos positivos falsos negativos y positivos y verdaderos negativos entonces digamos que todas esas medidas se condensan en una única métrica que es el F1 score ahora respecto al segundo proyecto del software que tiene que ver con la detección de agarres bueno estos dos se encuentran abiertos al público se pueden correr en colab media pipe pues para la detección de manos y ultralytics pose bueno eso tiene un poco pero hay uno en específico que es pose que es el que permite detectar la postura en este caso particular donde Nicolás entró a participar como parte de este proyecto se tenían más o menos 1200 imágenes y lo que hizo Nicolás fue utilizar un software que se llama label studio que lo que hace es o sea él manualmente tomaba cada imagen y seleccionaba esta región y decía en esta región hay una pinza derecha por ejemplo o en este recorte hay un gancho izquierdo entonces él lo hacía manualmente entonces él manualmente marcó las 1200 imágenes ya luego lo que yo hice o como parte del proyecto fue diseñar un algoritmo que buscara en estas regiones que Nicolás ya había marcado que identificara estos 21 puntos que es este mismo algoritmo media pipe entonces media pipe ya lo que iba buscaba ya en ese recuadro decía listo es este recuadro es una pinza derecha y estos son los 21 puntos asociados a esa clase de pinza derecha entonces ¿qué software se utilizaron? label studio es open es open source y estos dos son de acceso libre entonces pues se pueden hacer proyectos con estas con estos software sin pagar licencia utilizando pues software libre bueno pues primero muchas gracias por la charla quería preguntarte pues desde tu experiencia digamos cuál viene siendo como la mejor manera para la clasificación de datos en clustering o sea si depende de los datos o si digamos hay como alguna técnica o algún algoritmo para que uno diga bueno acá sería más viable utilizar este mecanismo para análisis de datos o el otro listo respecto a clustering me voy a volver acá un poco un poco mucho entonces en clustering pues hablamos de diferentes algoritmos ¿no? los más comunes es k-means clustering diviscane y gaussian mixture más digamos que las proyecciones o la forma en la que encontramos los clúster va a depender pues de la tarea que tengamos van a depender digamos de la tarea o el problema que tratamos de resolver entonces si por lo general esos clúster que buscamos identificar se relacionan no sé tratamos de identificar grupos como en ese caso en esa figura tenemos pues unos datos de entrada y tratamos de encontrar esos dos grupos pues lo más común es utilizar o empezar por k-means o diviscane si queremos encontrar por ejemplo outliers que es digamos otra de las de los usos de estos algoritmos de clustering donde los outliers pues pueden representar por ejemplo errores en las mediciones o pueden representar un objeto anómalo sea porque es un objeto que no se ha observado antes o sea porque es una característica un objeto que tiene una característica particular entonces en ese caso pues podríamos irnos por Gaussian Mixture Models que considera pues la densidad de los datos y los que estén en regiones menos densas pues podrían aparecer como un outlier o también técnicas de reducción de dimensionalidad también son útiles en ese caso para encontrar outliers en mi caso particular yo utilicé también UMAP como parte de uno de los proyectos de mi trabajo de doctorado para encontrar errores instrumentales en las observaciones de DC entonces en algunas noches de observación se quemaban algunos píxeles de estas cámaras SD entonces pues los espectros se deformaban y pues para observar 22 mil espectros que se observaban en una noche que alguien lo hiciera de forma manual mirando espectro por espectro pues no es óptimo entonces utilizamos algunos de estos algoritmos de reducción de dimensionalidad combinados con algoritmos como Gaussian Mixture Models que como les mencionaba considera también la densidad de la distribución de estos puntos y encontrábamos objetos anómalos en ese caso errores instrumentales para cada noche de observación entonces si depende un poco del problema que queremos resolver pero digamos que el procedimiento que uno sigue es empezar por los algoritmos más elementales como K-Means que lo que busca es vecinos cercanos cada vecino cercano y ya ir escalando en estos algoritmos que pues cada algoritmo va a cambiar dependiendo de lo que estemos buscando y vamos a obtener resultados diferentes con cada algoritmo entonces si es un poco como de cacharrarle ya que por lo que mencionaba la cuestión de los errores muchas veces cuando se trabaja con este tipo de algoritmos de Machine Learning y demás es muy frecuente pues el término del overfitting o del underfitting no sé si cadiste en eso en este tipo de aplicaciones y si te encontraste con esto no sé qué soluciones encontraste a ello ¿nos puedes contar un poquito en torno a eso? Gracias Es uno de los problemas más comunes que se encuentra uno al momento de empezar a implementar este tipo de algoritmos y es el sobreajuste el sobreajuste pues consiste en que los datos memorizan también perdón los modelos memorizan tan bien los datos con los que se está entrenando que al momento de predecir puede que lo hagan o muy bien porque los aprendieron de memoria o muy mal porque aprendieron solamente esos que no son capaces de generalizar a datos nuevos entonces el overfitting es una de las dificultades al momento de utilizar este tipo de algoritmos ahora ¿cómo se reduce o cómo se elimina aunque pues eliminarlo no sé hasta qué nivel se puede hacer pero para reducir el overfitting aparecen pues hay algunos algoritmos que son más sensibles al overfitting que otros en este caso los bosques aleatorios digamos que son los más robustos al overfitting por eso también es que son generalmente los más usados ahora existen técnicas adicionales que no dependen del modelo para reducir este overfitting una de las técnicas más comunes es el key fault o la validación cruzada entonces cuando yo tengo los datos lo que hago es dividirlo por lo general en tres partes un 70% lo utilizo para entrenar el algoritmo un 20% aproximadamente lo utilizo para evaluar el algoritmo y para ajustar los parámetros del algoritmo y el 10% restante lo utilizo ya para hacer una evaluación final esto garantiza que ese 70% de datos con el que entrene el modelo sea el único conjunto de datos que el algoritmo utilizó para aprender el 20% restante como nunca lo ha visto entonces me sirve para evaluar el modelo ahora lo que se hace con técnicas como key fault o cross valuation es que ese 70% no es fijo sino que va cambiando es decir en algunos casos una parte que se entrenó para evaluar puede caer dentro de la parte de entrenamiento entonces yo lo que hago es tener 5 10 20 conjuntos o divisiones diferentes y con cada una de ellas tengo un F1 diferente de modo que garantizo que el F1 sea estable con cada una de esas divisiones que yo haga y de esa forma reduzco el overfit y como esa pues existen muchas otras técnicas para garantizar que realmente el modelo está aprendiendo algo y que lo puede extender hacia datos futuros porque la idea del entrenamiento de estos algoritmos es que a futuro ingresen datos nuevos y sea capaz de predecir pues hacia futuro no únicamente con los datos con los que se entrenó entonces sí existen varias técnicas y hay algoritmos que son más sensibles al overfitting que otros creo que esa era la pregunta hola bueno gracias por la por la charla yo tenía más que una pregunta es como pues que tú nos cuentes de pronto desde tu experiencia en algún momento empezaste desde cero con todo esto de los algoritmos de clasificación el lo sí al dera mining toda esta cuestión desde tu experiencia si nos puedes contar o qué recomendarías tú para aquellas personas que quieren o que queremos meternos un poco en este cuento de empezar desde cero pues qué nos recomendarías como para suavizar un poquito esa curva de aprendizaje o sea qué debería uno apuntar en términos computacionales o en términos de estadística sí más o menos eso es como como lo que me gustaría ahí preguntarte ¿y si paralelos están? algunos bueno sí técnicamente pues uno arranca casi que de cero les voy a contar mi experiencia cuando estuve acá alcancé a ver algo de C++ de hecho mi trabajo de grado tuvo que ver con la implementación de algunas librerías de root para hacer un simulador de circuitos memristivos entonces mi primer acercamiento a la programación fue realmente con C++ entonces mi transición hacia Python que es en lo que está desarrollado pues todos estos proyectos fue relativamente suave porque pues tenía la experiencia de C++ entonces moverme hacia Python fue relativamente suave sin embargo una de las ventajas de Python es que es un lenguaje muy amigable la información acerca de Python realmente ya es que hay demasiada que ya uno no sabe ni siquiera por dónde empezar entonces no sé empezar por pequeños tutoriales una de las ventajas ahora es que pues con el surgimiento de estas inteligencias artificiales como es el caso de GPT que pues fue entrenada con datos hasta con datos de la internet hasta 2021 aproximadamente y que utilizó fuentes como Stack Overflow realmente ya ahora es más sencillo pues destrabarse o desbloquearse cuando uno está desarrollando código cuando le sale uno un código de error cuando está programando pues puede llevar este error a GPT y pues lo va a guiar no es que le dé la solución pero si lo va a guiar en cuál o en dónde podría estar posiblemente el error entonces podemos utilizar herramientas como GPT para esto que es un poco más educativo entonces si la transición pues bueno cuando yo empecé a programar no existía GPT pero pues si era buscando buscando el video para este problema buscando un Stack Overflow en ese momento como bueno este error seguramente ya le salió a alguien entonces buscaba en YouTube por lo general hay muchos tutoriales hay muchos estudiantes de la India que de alguna forma ellos ya se encontraron con el problema y ya lo solucionaron entonces si es bastante chévere pues irse como por esos caminos ahora pues Python digamos que es top y es lo que pues la mayoría de gente está utilizando sin embargo y tiene que ver con la paralelización y con el uso de los recursos es que ya se está quedando un poco colgado al ser un lenguaje de alto nivel Python pues no optimiza muy bien los recursos entonces ya a nivel de pues de a nivel científico se está desarrollando un nuevo lenguaje de programas y pues nuevo ya no está nuevo nos lleva como 5 años 6 años aproximadamente que es Julia entonces la comunidad científica se está volcando hacia Julia entonces pues recomendación empiecen a aprender algo de Julia el lenguaje digamos que la ventaja de Julia es que su sintaxis es muy amigable es tan parecida a la de Python y el cómputo que se puede hacer con Julia es tan alto como se hace con C++ entonces en Julia se puede paralelizar fácilmente y la sintaxis es relativamente sencilla así como Python pues tiene su notebook que es Jupiter Julia tiene su notebook que se llama Plut es una versión minimalista de Jupiter entonces mi recomendación es que empiecen a explorar eso o sea Python si es ahora lo que se está trabajando lo que se está haciendo pero pues ya están apareciendo cosas nuevas como Julia entonces mantenerse actualizando ahí Julia cons así como existen las Pycons existen también las Julia cons entonces la información está ahí hay que buscarla y nada o sea lo importante es que encuentren alguna motivación en aprender esto algo que si tenemos una preocupación que existe y que la vi en los Andes es que bueno que están saliendo a ser los físicos o los licenciados en física y existe todo un mercado o sea fíjense que esta aplicación en la industria pues es algo que podemos salir a ser nosotros los físicos ¿por qué? porque aprendemos a modelar porque sabemos programar porque tenemos ciertas habilidades que nos permiten pues movernos en diferentes campos en específico en los Andes desarrollaron una lectiva que se llamaba reto empresarial en esta lectiva pues había una persona un profesor del tecnológico de Monterrey que se encargaba como de dar estas herramientas que aparecen en la industria en la industria en general o en el campo empresarial herramientas de optimización de proyectos como trabajar en equipos de como estructurar un proyecto y eso y yo desde la parte computacional estuve guiando el proceso de cómo utilizar estas técnicas de visión por computador en ese momento RAPI México les propuso un reto a los estudiantes estudiantes del TEC y estudiantes de los Andes que tenía que ver con eso como identificar algunas características de imágenes y asociar un sentimiento a imágenes para cómo diseñar una imagen óptima para un producto y bueno cosas de esas y eran estudiantes de física entonces pues son habilidades que adquirimos y que seguramente nos van a permitir movernos entre diferentes campos y ya creo que me fui por otro lado bueno muchísimas gracias John de verdad que ha sido muy ilustrativa muy interesante la charla el trabajo yo creo que ya lo dejamos descansar además se nos fue toda la clase de profesor Munevar y agradezcamos de nuevo entonces a John con un aplauso muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado en el coloquio nos vemos en la próxima entrega muchas gracias a nuestra monitora hasta la próxima vale